La Asociación Española contra el Cance ha presentado en el BIS Club de D'Antonela las últimas novedades de la 36ª Cena de Gala de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cance en Marbella y el Balance Económico de la Gala 2018. Al almuerzo asistieron Maica Pérez de Cova, presidenta de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cance en Marbella, la princesa Beatriz de Orleán, vicepresidenta de la Asociación, Ignacio del Cubillo, vicepresidente y gerente del Real Club de Gol Guadalmina, Antonio Campuzano, propietario del catering de D'Antonela. En la rueda de prensa también ha estado Isabel Cintado, concejala de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Marbella y Javier Moreno, gerente del Centro Comercial La Cañada, patrocinador principal de la Cena de Gala. Maica Pérez de Cova ha destacado la importancia añadida que tiene la 36ª Gala de Marbella. Todas las ediciones son importantes, pero el objetivo de este año, inaugurar dentro de muy pocos días el nuevo espacio para pacientes oncológicos en Marbella. Nos proporciona una motivación especial, siempre lo decimos, pero este año más que nunca todo el mundo va a poder contactar, ver y tocar que lo que genera la Gala de la Asociación Española contra el Cáceres revierte en beneficio de los pacientes de cáncer y de los ciudadanos de Marbella. Bueno, un año más, la presidenta es todo, bondad, todo corazón, junto a todo el equipo de la Asociación Española contra el Cáceres que trabaja todo el año, pero todo el verano esperamos esta gala, que es una de las galas más esperadas y más conocidas en el mundo entero. Vienen extranjeros, asesita esta gala, que están aquí veraneando, y a nosotros nos encanta. Vamos a conocer las novedades de primera mano este año, le damos la bienvenida también un año más a Maika, y por tu gran hacer, Mónica, que colabora todos los años también con la Asociación. Pertenece a la Junta, así que no le queda otro remedio. Maika, qué novedades vamos a tener este año, cuéntanos un poquito cómo se va a enfocar este año esta gala. Este año va a haber tantas novedades que ni las anuncio, es sorpresa. Este año está Francisco, está Ana García Obregón con Boris Izaguirre, la subasta va a llevar subastas El Retiro de Madrid, luego tienes muchas cosas, es que hay tantas que ni las quiero decir. Vienen personajes muy famosos, viene Vivian Ventura de Miami, Karina Alemán desde México, es que viene tanta gente, Paloma, Lago, repite, viene mucha, mucha gente, y viene gente muy, muy importante a nivel nacional e internacional. Viene el Secretario Mundial de Turismo, mucha gente, ya lo veréis, este año no os lo cuento, este año es sorpresa. Y además, como usted dice, que siempre dice algo muy bonito, que todos los que colaboran son importantes, porque, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo que viene, viene por ayudar, entonces la mayor prueba de que vienen a ayudar a la Asociación Española contra el Cáncer, es que todo el mundo ha comprado y está comprando las entradas sin que hayamos anunciado nada. Están vendidas ya más del 80% las entradas. ¡Qué alegría da eso! Mónica, tú también, como perteneces también a la Asociación, cuando reunís y habláis, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, que por ejemplo, que se te ha ocurrido, ¿no?, a ti también aportar. Sí, bueno, nosotros, gracias a mi padre, a don Pedro de Caterin Lepanto, él todos los años nos regala a la Asociación lo que es el postre, entonces este año además contamos con un gran chef que viene de Madrid, Javier Aranda, que es el que ha diseñado el menú, y bueno, lo vamos a hacer en conjunto, Guadalmina, Lepanto y este gran chef, para, bueno, todo por la misma causa, ¿no?, y va a ser una gran, gran gala. Endulzándonos la vida, Marga, qué bonito. Toda la vida, siempre, no, no, toda la vida, para mí nos ayudan desde siempre, a mi nivel personal, toda la vida, y desde que me metí en esto colaboran todos los años. Además, sin cobrarnos nada, que hay que decirlo también, solamente les hacemos de vez en cuando algún camarero que les pedimos extras en último momento, pero luchamos como espadachines. Ay, que veo cheques, regalos, empresas colaboradoras, aquí con cantidades también importantes, hay 4.000 euros, cuéntanos un poquito esos colaboradores. Son productos de la subasta, todo esto es lo que vamos a subastar en la gala. Entonces, tienes, por ejemplo, a las dunas, que nos da, como todos los años, un vale para pasar en un fin de semana completo, uy, un fin de semana, una semana, perdona, con tratamiento. Aquel vestido es de Jontón, da la colección de alta costura, aquel pintor es abrazándose a la vida. Luego tienes la escultura, las joyas de Ada Muriel y de Miguel Mas, de San Eduardo. Bueno, todo. A Toñi Molina, que trae ahora el regalo que va con todas las papeletas, va un numerito, que pertenece a la rifa de un collar y unos gemelos este año. Bueno, qué suerte de que le toque. Maica, me están diciendo que vaya a empezar en breve y estoy entreteniendo un poco todo el proceso. Así que, muchísimas gracias, no nos vamos por detalle. A vosotros, como siempre, por haber venido. Mónica, muchas gracias. Muchas gracias. Ante todo, pedir, perdonar, hemos llegado un poquito tarde. No hemos llegado, hemos empezado. Pero la culpa no ha sido mía, ni vuestra, sino circunstancias. Tengo que dar las gracias al ayuntamiento, que está muy bien representado. Además, con unos ojos azules perfectos, que nos dice que nos va a dar todo. Y colaborar con todo. Luego, la cañada sí o sí, hasta que me muera o me vaya. Correcto. Que hay una de las dos cosas rápidas. Y a todos vosotros, este año, sabéis que con el dinero que hemos recaudado en nuestras galas anteriores, hemos podido lograr hacer nuestro centro de día para el enfermo y el familiar del enfermo. Se va a inaugurar el 2 de agosto con las fuerzas vivas de Málaga y con las menos vivas de nosotros. Estaremos todos, estáis invitados. Contamos con vosotros y va a salir un sitio maravilloso de Marbella para Marbella y las personas que lo necesitan. Los arquitectos que nos han colaborado, que nos lo han regalado todo, porque sabéis que en la Asociación Española contra el Cáncer en Marbella tenemos una ventaja, que no sabemos nada más que pedir, porque nos hemos acostumbrado a que nos deis. Entonces, ya cada año pedimos más y nos dais más. Nos queda otro remedio. Y entre las muchas cosas que hemos decidido es dar una, hacer un lema nuevo para la asociación. Y nos han hecho, Jorge, que está aquí, el escultor, que también nos ha regalado un cuadro para la subasta, estas figuras que es abrazándose a la vida. Es un lema que a mí se me ocurrió un día. Y yo creo que toda la persona que padece esta enfermedad, que por desgracia todos la tenemos, si no directamente en nuestra familia, pues nos queremos abrazar a la vida. Nosotros no hablamos en la gala nunca de tristezas, de penas, de nada, porque ya tenemos todos muchas. Entonces, en la cena de gala, todo el mundo contribuye al máximo que pueda para sacar la solución de lo que tenemos, de la enfermedad, de los enfermos, de los psicólogos, porque no es solamente la operación, no es solamente el enfermo, es que tiene un familiar que necesita ayuda. Y es lo que queremos, ayudarles. Tenemos los paliativos, Juan Carlos lo maneja todo, la parte técnica, la parte económica se la voy a pasar a nuestro querido Nacho para que hable, Ignacio del Cubillo, pero primero voy a hacer que salude el ayuntamiento. Bueno, pues buenos días. En primer lugar, agradecer a los medios de comunicación que una vez más están aquí para apoyar la gala y también a la Asociación Española contra el Cáncer. Gracias por vuestro apoyo y por vuestra difusión que hace que esta gala que visibiliza la labor tan importante, social que realiza la Asociación en nuestro municipio, sea cada vez más visible. Yo, bueno, decirte, Maica, que lo que quiero trasladar en nombre de nuestra alcaldesa es que nos sentimos muy orgullosos de contar con esta Asociación en nuestro municipio, muy orgullosos porque en breve, de hecho, creo que el día 2 de agosto, vamos al centro de día, abrirá sus puertas, un centro de día que tengo entendido que, bueno, pues será el tercero en España y que Marbella, que las personas que viven en Marbella, los ciudadanos puedan contar con un centro de día, con esa atención, esos programas que son, y lo quiero recalcar porque es algo que me parece muy, muy importante, totalmente gratuitos, una atención encomiable para los pacientes y también de apoyo a las familias. Así que nosotros reiterar ese apoyo, esa admiración que sentimos desde el ayuntamiento y hacer un llamamiento esperando que esta fiesta de la solidaridad, porque es uno de los acontecimientos sociales más importantes de nuestro municipio y también con más tradición. Creo que ya estamos hablando de la gala número 36. Sea y pueda, no sea un éxito, que un éxito ha sido desde la primera gala hasta la del año pasado y lo que esperamos es que en esta ocasión se supere la recaudación, sobre todo porque va a ir destinada, bueno, pues a finalizar el acondicionamiento de este centro de día del que toda la ciudad va a poder disfrutar y del que nosotros nos sentimos tan orgullosos. Así que muchísimas gracias por contar con Marbella, por apostar para que Marbella sea la ciudad que va a contar con ese centro de día tan importante. Muchísimas gracias y espero eso, que sea un éxito, que sin ninguna duda lo va a ser. Gracias a vosotros y sabéis que contamos siempre con vosotros y más el día 2. Mira, yo tengo también que decir una cosa. Nuestra gala, el otro día, un día yo estuve en una gala y decían que todas las cenas de todo el mundo las había patrocinado los patrocinadores, las habían pagado, nosotros no. Todas las personas que se sientan a cenar en la gala del día 4 pagan sus tiques porque es para la asociación. Tenemos y tengo la ventaja de que tengo a la cañada, que me ayuda siempre a patrocinar lo que es la cena y mis gastos. Entonces soy como un perele, estoy siempre encima de ellos porque les quiero, pero os los voy a pasar. Sabéis que todo el mundo que está, está colaborando con Marbella, con la asociación de una manera totalmente desinteresada. Hay mucha gente que dice, pero por qué me hay que atraer tantas cosas, por qué hay tantas actuaciones, por qué la subasta, qué pesada. Todo hay que hacerlo para sacar dinero esa noche. Entonces a todo el mundo le pido un poco de paciencia porque hay muchas cosas, pero que sepan que el dinero que han pagado para su cena ya está pagado y queda libre para la asociación, para Marbella. Y ahora os paso a Javier. Buenas tardes. Tiene razón doña Maica, es constante pidiendo dinero, que es bueno, pero la causa lo merece. Y entonces, pues, como todos los años, pues, intentamos aportar nuestro granito de arena porque creemos que es una, digamos que es el evento del año, el evento de Marbella y hay que estar aquí, así de claro. Y esperemos estar, pues, muchos años más, hasta, como ha dicho usted, hasta quien desaparezca alguien, pero bueno, vamos a intentarnos desaparecer y estar muchos años aquí, ¿vale? Por ayuda de Dios, correcto, pues, por ayuda de Dios. Muchas gracias. Mira, llegó el momento difícil. Os paso a Nacho. Bueno, yo reitero las disculpas por haber llegado tarde. Estás atendiendo o siendo requerido para aportar esos documentos necesarios para que todo, absolutamente todo, esté cubierto en la escena de la Asociación Española contra el Cáncer. Gracias. Porque es un evento que reúne a muchísimas personas, personalidades, todos son importantes, desde el primero hasta el último, requiere la participación de la policía, los bomberos, requiere mucha participación y mucha intervención de muchas personas. Y eso debe estar recogido, debe estar regulado y tiene que tener que contar con las licencias perceptivas, como no puede ser de otra forma. Y, bueno, pues, ya se han obtenido todas. Gracias a Dios hemos conseguido ya la última. Hace un momento ha dicho que es un granito de arena, es una roca como el peñón que se ve desde aquí. Vamos, la aportación de la cañada es esencial. De hecho, si nos vamos a los resultados económicos de la escena de gala del 2018, pues, equivale al 31%. Al 31% de los ingresos recaudados en el 2018 son patrocinio de la cañada. Con lo cual, si esta mesa tiene tres patas, eres una de las tres patas y sin esas no andamos. Lo segundo importante es que se ha comentado que la asociación el año pasado tuvo unos resultados de 222.000 euros de ingresos, de beneficios netos, después de descontar una serie de gastos, gastos que unos son de catering, obviamente es una cena y, por lo tanto, la cena se tiene que pagar. Y lo hacemos gracias al grupo de Antonella, a Lepanto y a todos los que colaboran en este evento. Pero necesitamos hacer frente a esos gastos que aproximadamente representaron unos 44.000 euros, ¿vale? Teniendo en cuenta que fueron 550 personas a hacer los cálculos, ¿vale? Pero luego también tuvimos una serie de espectáculos y esos espectáculos, todos los cantantes, artistas, colaboradores, presentadores, etcétera, todo el que participó lo hizo de forma absolutamente gratuita. No es así con los músicos, bailarines, etcétera, que hay que ayudarles y hay que alojarlos, etcétera. Por eso tenemos unos gastos de espectáculos. ¿Que podríamos hacerlo, pues, conmigo contando chistes toda la noche? Pues no, no es lo mismo, ¿vale? Lo he intentado, pero no ha colado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un resultado de 222.000 euros de beneficios después de reducir los gastos y hay que decir que la evolución de las galas del 2015 al 2018, hombre, yo te digo que como gerente que soy de una empresa del Real Club de Golguadalmina, si yo presentara estos números saldría a hombros, ¿vale? Saldría a hombros porque los resultados desde el 2015 al 2018 son espectaculares, esperanzadores y un poquito, bueno, te da un poquito de miedo no poder continuar con esta línea ascendente. Nos estamos poniendo el cielo como límite. La Asociación Española contra el Cáncer requiere aproximadamente unos 399.000 euros, nosotros no hemos querido poner 400.000, porque 400.000 asusta, pues 399.993 euros anuales de gastos, de los cuales hay una partida muy importante que es de asistencia en cuidados paliativos de casi la mitad, 185.000 euros. ¿Qué significa todo esto? Significa que la Asociación Española contra el Cáncer utiliza sus recursos, los recursos de los amigos, de los patrocinadores, de la venta, de la subasta, de la cena, de las aportaciones, para intentar alcanzar una cantidad semejante o parecida a nuestros gastos operativos. El año pasado destinamos una gran parte de estos ingresos a la adecuación y la adaptación del nuevo centro en la Avenida del Mar, que si Dios quiere estará abierto a partir del día 2. Acabo de estar en el ayuntamiento y he estado con una chica de Sebasilvia, que es voluntaria, además de las que van los jueves a hacer la exposición de su situación y de su testimonio para ayudar a esas otras personas que están un poco acojonadas con el tema, perdón por la presión, pero cuando te comentan que esta enfermedad hace su presencia, lo más importante son precisamente los testimonios de esas personas que dicen que de esto también se sale. Colaboración absolutamente de todo. El Real Club de Gol Guadalmina presta sus instalaciones hasta ya niveles, ya no se nos puede pedir más, porque hemos creado espacios incluso negativos, espacios de Andenia. Regalamos los fuegos artificiales como todos los años. El personal de Guadalmina estará a disposición para coordinar todo el tema de los aparcamientos. Colaboramos desde hace mucho tiempo. El resto de las intervenciones de Boris Izaguirre y Ana García Obregón presentando la gala, espero que como saben que la gala va a estar llena de sorpresas y tiene muchas tablas, pues irán saliendo al paso de las sorpresas que se irán presentando, porque ya habéis visto en el libreto que tenemos a Francisco, pero hay muchas sorpresas. No, espérate, espérate. Ah, yo hablo nada más que de número. Vale, yo hablo de número. Bueno, pues simplemente decir que aquí tengo algunas cifras que son realmente impresionantes. Me han hecho un comparativo de lo que han supuesto las galas desde el 2015 al 2018, y la cifra es impresionante. Los ingresos en tres años han supuesto 880.000 euros de ingresos en tres años. Los gastos, 251.000 euros. Y unos beneficios, y una recaudación de 627.000 euros. Son cifras que demuestran que el Ayuntamiento de Marbella, que la ciudad de Marbella y que el pueblo de Marbella y las personas que vienen aquí a veranear, tienen corazón, tienen conciencia. Y desde aquí, desde la Asociación Española contra el Cáncer, a todos y cada uno de ellos, mi más sincero agradecimiento por su colaboración. Cualquier otra pregunta, o está por escrito, o ya la podemos contestar en otro momento. Muchas gracias. Beatriz de Orleans, perdón, Dios mío. Bueno, antes de todo, que millones de gracias por haber venido todos vosotros de la prensa. La prensa para nosotros es sacro-sagrada. Es muy importante que habléis, es un medio de comunicación que gracias a vosotros, bueno, realmente damos implores a la noticia. Bueno, voy a decir un poco, bueno, gracias al Ayuntamiento de Marbella, que tenemos un nuevo centro que es La Bomba, es una maravilla. Está en el mejor sitio de Marbella. La verdad que la ubicación es una maravilla. Y luego tenemos una presionante que está hablando, con lo cual no me oye, que no nos puede seguir hablando, que es una fuera de serie y que ha movido toda la asociación del cáncer y la encena de una manera espectacular. Bueno, paso la palabra a la mujer, la más espectacular que conozco. Muchas gracias, Beatriz. Hola a todos, buenos días. Bueno, pues que estoy encantada, estamos encantados todos, el instituto mío, de colaborar con todo lo que es el cáncer, porque lo nuestro es una belleza comprometida y estamos muy felices de aportar nuestro pequeño grano de arena en este proyecto tan, tan importante. Hola a todos. Yo, como una de las vicepresidentas, decir que estoy encantada de seguir colaborando con esta causa. Soy testigo en los últimos años cómo ha evolucionado esta asociación, esa fuerza que tiene Maica, todos esos proyectos. Yo soy Marbella todo el año y soy testigo de todos los esfuerzos que se están haciendo realmente para ayudar a tantas personas y dar apoyo a mucha gente que lo necesita. Así que, Maica, aquí seguiremos apoyándote cada año más y mejor. Y enhorabuena por todos los esfuerzos a todo el equipo que hay detrás. Y nada, aquí estamos para lo que necesites. Hola. Yo soy Rosa Aznar de Quetal. Lo primero que quería hacer es agradecer a Maica, porque es una persona, bueno, como hay pocas, por toda su labor. Y Quetal ha empezado a colaborar. Es un placer para nosotros empezar esta primera colaboración. Y seguiremos, por supuesto, apoyando a Maica y a su labor. Bueno, ¿qué tal? Es el primer año que está colaborando con nosotros, pero será el primero de muchos más. Y os paso a nuestra otra representante, nuestra junta, de pronto, pero no, a Mónica. Venga. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí de nuevo otro año. Y, bueno, no quiero tampoco hablar mucho, porque sé que hemos empezado un poquito tarde. Y este año, pues sí, tenemos muchas sorpresas. Y le paso el micrófono. A mí no me va a pasar el micrófono, porque si no, no empezáis a comer. No te lo pasamos, no te preocupes. Damos las gracias también a Jorge Rogueira, que le tenemos aquí, que nos ha ofrecido para la subasta este cuadro maravilloso. Y ya os he dicho antes que es el que nos ha hecho las estatuas que vamos a dar este año a los que nos han colaborado con el Centro de Día. Si queréis alguna pregunta o algo, despedirla ahora o callar para siempre. ¿Alguien tiene una pregunta? Tú ya me has preguntado todo. ¿El qué? Precio de cubierto. Precio de cubierto, mirad, sabíais que teníamos cubiertos a 500 euros, a 400 y a 300. De 500 y 400 ya no quedan. De 300 creo que quedan 8 o 9 mesas. Es todo lo que queda el día de hoy. Porque, como son todos los amigos, puesto que esto es una cena de amigos, colaboran antes de que hubiéramos puesto anuncio de nada, ya habían comprado el 60 y tantos por ciento de las entradas. Así que, a 300 euros, no venderemos ninguna entrada en la cena a la entrada. Es decir, todo el mundo tiene que tenerla antes de llegar. Prefiero 20 personas menos a formar un lío en la puerta. No. Así que, pero muchísimas gracias. Feliz de que estemos todos. Vamos a comer una paella riquísima. La he hecho yo, es mentira, pero queda bien. Y bienvenidos. Y espero que la gala sea un éxito con la ayuda de todos vosotros, como siempre. Gracias. Hablamos con el artista invitado, especialmente este año, Jorge Regueira, en esta Asociación Española Corta del Cáncer, que se acaba de presentar con, bueno, muchas personas que años los años la vemos colaborando, y muchos más que hoy no están aquí. Bueno, y vamos a hablar del artista, porque hemos visto su obra, que está justo aquí, y que queríamos saber un poquito más de él, aunque él es muy conocido. Es de La Coruña, como hemos hablado antes, pero reside en Madrid. Ahora él me va a puntualizar. Y también, ¿cómo se define él? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En primer lugar, enhorabuena. Muchas gracias. Gracias por tu presentación generosa y amable. ¿Cómo me defino? Pues yo no sé cómo se define un artista. Algunos, pues supongo que como cualquier persona, ¿no? Algunos de forma muy rimbombante. Y bueno, al final somos gente que valemos un poco para todo, para un roto y para un descosido. Somos un poco supervivientes. ¿Y cuáles son los elementos que te gusta trabajar? Bueno, principalmente yo soy más pintor en principio que escultor, pero bueno, al final he acometido también el galardón de la asociación. Y pues me siento decir eso de que trabajo con la naturaleza está muy manido, pero en este caso es doblemente cierto, no solo como inspiración. sino porque me gusta, o sea, desde el principio mismo del acto de creativo, yo me hago mis pinceles, por ejemplo, ahí en la playa, en Galicia, me voy a buscar raíces, algas, ramas y palos, claro. Y con eso pues me fabrico cachivaches e instrumentos que son con los que pinto. Vamos a presentarnos la obra donada, como en esta otra pieza que también está muy de Galicia. Y luego también no quiero que se me olvide hablar contigo una cosita que me atañe a mí también por mi trabajo. Que ya sabes de qué hablo, ¿no? También que ha sido relatos. Y bueno, todas las cositas que se te ocurra me lo vas a decir en esta entrevista, porque yo estoy deseando de que me cuentes cosas. Primero vamos a centrarnos en la obra, porque es una obra preciosa y me gustaría que me la definís, ¿por qué has elegido esta obra? Bueno, realmente no la elegí. Cuando me propusieron colaborar con una obra para la subasta de la asociación, es fácil echar la vista atrás y decir a ver qué tengo en el estudio, pero decidí que la ocasión merecía hacer algo, algo es profeso, ¿no? Entonces, bueno, se llama Maelstrom, que en la mitología o en las leyendas marineras eran aquellos remolinos que se tragaban los barcos, entonces era algo destructivo. Sin embargo, el Maelstrom, que es algo que existe en las Islas Feroe, por ejemplo, que es donde más hay, para los feroenses, pero feroeses, es al revés, es una fuente y una corriente de vida, ¿no? Que tiene mucha pesca. Entonces, me pareció una alegoría muy bonita el estar aquí, ¿no? Con una alegoría realmente a la vida y a la abundancia, a la riqueza. La verdad que es preciosa, estamos mirando y es una pieza que no le podemos quitar el ojo, no sé por qué nos atrae, ¿no? A mí particularmente estábamos en la obra de prensa y antes, ¿no? Y ahora, ¿no? Que estamos ahí con la obra enfrente, como que no puede dejar de mirarla, tiene algo que te atrae, no sé si has querido decir algo con esta pieza. A lo mejor por eso se llama Maelstrom y te ha atrapado, perdón, y te ha atrapado el remolino. Bueno, en cualquier caso, sí, de todas formas, si te fijas en prácticamente toda mi obra, si no toda, hay una cosa que la diferencia de casi todas las demás, y no es por presunción, siempre hay elemento caligráfico, de una forma u otra, ¿no? Que es una cosa que, como yo también, bueno, soy calígrafo independiente, vamos, o autodidacta, pues siempre me gusta explorar un poco a dónde me puede llevar la caligrafía y la pintura, ¿no? Ambas juntas y, bueno, a explorar otros mundos. ¿Qué más cosas tenemos que conocer de este gran artista que eres tú, que te tengo hoy aquí? Voy a sacarte todo el jugo. Cuéntame qué más cosas trabaja, te gusta trabajar también en otros aspectos, ¿no? Bueno, a partir de, bueno, llevaba tiempo ya intentando, no intentando, buscando explorar las tres dimensiones, es decir, la escultura, más allá de la pintura, y, bueno, pues estoy en el estudio, me pasa un poco como con la pintura, ¿no? Lo que pasa en este caso son los soportes, buscando en la playa maderas, en el bosque te encuentras un trozo de, yo que sé, cualquier cosa, ¿no? Y con eso, bueno, pues vamos a ver si construyo un universo también y consigo que sea igual de interesante. ¿Te han pedido algo así? Yo creo que con la tele, que me interesa mucho por estas cosas, ¿no? ¿Algo para la publicidad o algo así? ¿Te han pedido trabajos puntuales de algo que me puedas encontrar como anécdota? Bueno, yo realmente antes de, o al mismo tiempo de ser artista, yo vengo del mundo de la creatividad publicitaria, de la creación publicitaria, son 30 años, pero claro, es un trabajo, la creación publicitaria, que compaginaba con mi gran afición, que era el pintar y el hacer caligrafía y hacer todo esto. Al final, bueno, pues uno se tiene que dejar llevar por las pasiones, de vez en cuando, ¿no? Una fue cuando me casé con mi mujer, ¡ay, qué bonito! Y otra fue cuando decidí dejar ya esto y dedicarme en cuerpo y alma a la creación artística. ¿Tus últimos trabajos? Bueno, he estado últimamente, acabo de desmontar una gran exposición en la Fundación Pons, en la calle Serrano, eran 30 obras. La verdad es que todas mis exposiciones, no sé por qué, siempre me toca, son sitios muy grandes con muchísima obra expuesta, lo cual implica mucho trabajo de estudio previo, mucha inmersión. Me gusta cada vez que hago una exposición, si no hacer tabla rasa, por lo menos sí que gran parte de la producción de los puestos, que seas profeso para el espacio. La verdad es que tus obras han sido admiradas en el mundo entero. Bueno, quizás por la parte de Moscú, ¿no?, los rusos, ¿no?, son admiradores de tus obras, ¿y qué otros países? Pues sí, es curioso como, hombre, hoy en día con las redes sociales es más fácil acceder, ¿no?, a estar en contacto y a que te vean y a ver cosas de otros países. Y no sé por qué, tengo algo especial, o tienen ellos algo especial, los rusos, conmigo, no así las rusas, y en Brasil también es curioso, ¿no?, es por los seguidores que tienes en Instagram y la cantidad de gente que interactúa y que te pregunta cosas, pues en Colombia parece que ahí también está repuntando, y efectivamente en Moscú tengo obra expuesta, en el Museo Contemporáneo de Caligrafía, ahí en Moscú, y bueno, hay un par de colaboraciones en marcha, luego también estuve allí en el Cervantes, no sé, hay algo con Moscú que... Y a pesar de que he ido para allá, pues la ciudad no me dio tiempo a verla, porque realmente fui para trabajo, así que tengo que volver. Bueno, una asignatura pendiente, la verdad es que espero que también tus obras estén aquí en Marbella, que podamos todos disfrutar de ella. Enhorabuena también por tu aportación, por tu trabajo, y lo he dicho, que te espero por aquí para tener más ocasiones de poder seguir hablando. Muchísimas gracias, enhorabuena. Muchísimas gracias a vosotros, espero volver, efectivamente.